Vicky, ¿de quién tenés una voz? No lo pude escuchar, porque estamos al aire. ¿De Nicole? ¿Pero qué? ¿Están mirando a Nicole? A ver, dale. ¿Se quiere responder? A ver, Nicole Leomann. Hola, buen día, chicos. ¿Cómo están? Ah, bueno. No, ¿cómo embarazada? Están locos ustedes. Me van a salir a devolver. No, no, obviamente. Amo a los niños y los bebés, pero ya tengo tres. O sea... Me embarazada del Espíritu Santo. Bueno, bueno, bueno. A ver, sigue hablando. Puede pasar. Está muy mal, che, pobre. Una vez en el año, ¿qué va a ser? Bueno, gracias por cubrirme. Mañana estoy con ustedes, prometo. Vemos, vemos. Beso grande. Se la escucha mal, o está mal, o está dormido. Le mandamos un beso a Nicole. Dale agua y que nos vamos.